Cuando la suerte que se crea fallando y fallando te largue el parado Cuando estés bien en la vía, sirvo desesperado Cuando no tengas ni fe, ni hierba del hielo, secándose al sol Cuando rajes los tamangos, buscando este mango que te he morfado La indiferencia del mundo, que es el mismo mundo, recién sentirlas Verás que te doy este mirar, verás que nada es sabor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebra la vida, aunque temer da un dolor No esperes nunca una ayuda, ni un amado, ni un favor Cuando estén secas lápitas, todos los tiempres que vos apretáos Un cano, un pecho fratello, para morir a prasado Cuando te detirrán, despece de un chão, lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado, se prueba la ropa que vas a dejar Recordarse de este otario, que un día cansado, se puso ladrão Verás que todo es mentira, ves que nada es sabor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebra la vida, aunque temer da un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Vóóóóóóóóóóóó